Bienvenido a EXPLAIN, una serie de programas publicados por el Instituto de Educación al Paciente, líder proveedor de programas de salud interactivos. Este video incluye información médica general y no sustituye el consejo médico de su doctor ni de su proveedor de salud. Si usted tiene preguntas relacionadas con su estado de salud, consulte a su médico o a su proveedor de salud. Asma pediátrica Introducción El asma es una de las enfermedades crónicas más comunes en los niños. Esta condición afecta aproximadamente a 5 millones de niños menores de 18 años. El ser diagnosticado con asma puede ser miedoso tanto para ti como para tus padres. Este programa es para los niños y sus padres. Les ayudará a comprender qué provoca el asma en los niños. También explica cuáles son los síntomas del asma y cómo tratarla. Anatomía El oxígeno es necesario para la vida. Los pulmones nos permiten abastecer la sangre con oxígeno. El aire que respiramos entra en contacto con la sangre que está en los pulmones. Luego, la sangre se llena de oxígeno y libera CO2 o dióxido de carbono. Cuando respiramos, el aire entra por la boca y la nariz. Después, pasa por el tubo respiratorio conocido también como la tráquea. De la tráquea, el aire pasa a través de numerosos tubos pequeños llamados bronquios. Al final de los bronquios se encuentran unas bolsitas que parecen globos que se llaman alvéolos. Las paredes de los alvéolos son muy delgadas. En la parte exterior de los alvéolos hay vasos sanguíneos pequeños. El oxígeno que respiramos pasa a través de la pared delgada del alvéolo y de allí pasa al flujo sanguíneo. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono o CO2 sale de la sangre y va a los pulmones a través de la pared delgada del alvéolo. Los pulmones expulsan el dióxido de carbono al exterior. Los tubos bronquiales más grandes están rodeados de músculos. En el forro interior de los bronquios se encuentra una sustancia especial llamada mucosidad o flema. Esta sustancia ayuda a atrapar las partículas de polvo que se encuentran en el aire que respiramos. Cuando tosemos, esta mucosidad es expulsada al exterior. En el exterior de las células pulmonares se encuentran unas fibras pequeñísimas llamadas cilios que ayudan a expulsar la mucosidad continuamente al exterior. Cuando esta mucosidad es bastante grande, la expulsamos al toser. Síntomas y causas El asma es una condición que dificulta la respiración. Esto causa una sensación de opresión en el pecho. Las personas con asma son sensibles a elementos que provocan que el recubrimiento interno de los pulmones se inflame. La inflamación puede hacer que los tubos por los que circula el aire que respiramos se vuelvan muy estrechos. Cuando el forro interior de los pulmones se inflama causando estrechez de las vías respiratorias, la respiración se dificulta y puede causar una sensación de opresión en el pecho. Al respirar, también puede oírse un silbido o sonido sibilante proveniente de los pulmones. Los músculos alrededor de los bronquios también pueden tensionarse y causar más estrechez en las vías respiratorias. Cuando un ataque de asma se presenta, el forro interior de los pulmones se inflama rápidamente. Las vías respiratorias se llenan de mucosidad espesa y los músculos que están alrededor de los bronquios se tensionan. Esto hace que circule mucho menos aire a los pulmones, lo que dificulta la respiración. Durante un ataque de asma se puede experimentar opresión en el pecho, dolor en el pecho, dolor de cabeza, agitación, tos, sibilancias o cansancio. Patrocinado por el Instituto de Educación al Paciente www.patient-education.com Más de 5,000 videos y tutoriales. Factores desencadenantes Varios factores pueden provocar la inflamación del forro interior de los pulmones. Estos factores se llaman desencadenantes. Los factores desencadenantes pueden ser sustancias que provocan una reacción alérgica en el paciente. Estos incluyen pelo de animales, moho, polen y polvo. Estos alérgenos pueden provocar un ataque de asma. Condiciones climáticas extremas, así como temperaturas muy frías o demasiado altas, pueden causar un ataque de asma. Las partículas en suspensión, como el humo de los carros, el perfume o el humo de cigarrillos, pueden ser factores desencadenantes. Hay ciertos medicamentos que también actúan como factores desencadenantes. Entre estos se encuentra la aspirina o el ibuprofeno. Otros factores desencadenantes incluyen aditivos o sustancias químicas que se agregan a ciertos alimentos. Por ejemplo, hay muchos alimentos enlatados que contienen sustancias químicas que conservan el alimento en buen estado por un tiempo más largo. Algunas enfermedades o infecciones, tales como el resfrío o la neumonía, pueden desencadenar un ataque de asma. Risa o llanto exagerados, o que duren mucho tiempo, pueden provocar un ataque de asma. Diagnóstico Si has tenido dificultad para respirar o sonidos sibilantes al respirar en varias ocasiones, esto puede ser una indicación de que tienes asma. Después de revisar tu historial médico detallado y después de escuchar tus pulmones, es posible que tu médico te recomiende que te hagas un examen especial llamado examen de función pulmonar. Este examen le ayudará al médico a determinar si tus pulmones están funcionando normalmente. El examen de función pulmonar solo se puede realizar en niños a partir de 6 años de edad. La medida de flujo máximo es una parte de este examen. Pueden enseñarles cómo realizarla en la casa luego de la consulta médica. Este examen ayuda a identificar cuándo aparece un episodio de asma y cuán grave es. Deberás soplar en un tubo tan rápido y con tanta fuerza como puedas. Un indicador en un costado del tubo muestra con qué velocidad sale el aire de los pulmones. También puede realizarse una radiografía de tórax para detectar otras enfermedades que provoquen los mismos síntomas que el asma, como por ejemplo la neumonía. También pueden hacerte unas pruebas en la piel para detectar si hay otros factores desencadenantes. Opciones de tratamiento Lo más importante del tratamiento para el asma es la prevención de ataques severos. Si el ataque de asma ya comenzó, el tratamiento buscará detener el ataque y hacer que la respiración se normalice tan pronto como sea posible. Es importante que tú y tus padres monitoreen tu respiración de forma habitual mediante la medida de flujo máximo. Esta les ayudará a detectar y tratar problemas respiratorios antes de que se produzca un ataque agudo. También resulta importante controlar los factores desencadenantes. Algunas formas de evitar estos factores incluyen Lavar las mascotas una vez por semana. Retirar elementos de la casa que puedan acumular polvo, alfombras gruesas, persianas, etc. Y el uso del aire acondicionado. El uso adecuado de medicamentos es también importante en el tratamiento del asma crónica y en la prevención de los ataques de asma. Probablemente te enseñarán cómo usar un inhalador antes de dejar el hospital. El tratamiento del asma crónica, por lo general, comprende tomar medicamentos que disminuyan la inflamación de los bronquios y la sensibilidad de los pulmones a los alérgenos. Estos medicamentos se pueden administrar como píldoras o como inhaladores. Para evitar o detener los ataques agudos de asma, se usan broncodilatadores como el albuterol. Estos medicamentos relajan los músculos de los bronquios. Algunos de estos medicamentos actúan rápidamente y se inhalan. Otros actúan por largos períodos y, por lo general, se toman por vía oral. Aunque el ejercicio puede provocar algunos ataques de asma, hacer ejercicio con permiso del médico puede ayudar a mantener la salud de los pulmones, el corazón y todo el cuerpo. El asma cambia con el tiempo. El médico trabajará contigo para determinar un plan de acción contra el asma. El plan de acción indicará qué medicamento usar cuando el asma esté bien controlada, cuando tengas un episodio moderado o cuando tengas uno grave. Si le gustó este video, dé un me gusta y compártalo. Para videos similares, suscríbase a nuestro canal. Resumen El asma es una enfermedad pulmonar que afecta la capacidad para respirar. Se necesita tratamiento constante incluso si no se tienen síntomas. Conocer sobre la enfermedad y sus opciones de tratamiento ha ayudado a que los niños con asma tengan una vida mejor y más sana. Gracias por usar EXPLAIN Y Gracias por ver el video.